Es una denuncia que acudimos a atender, debido a que sobre la avenida Vallarta, casi el cruce de la calzada circunvalación poniente, esto en Ciudad Granja, hay unas tremendas zanjas abandonadas, de una obra que se está realizando en este punto, abajo del puente peatonal, estas tremendas zanjas, ante la falta de iluminación en la vía pública, se tornan demasiado peligrosas debido a que los conductores le entran de lleno, los que alcanzan a verlas bajan la velocidad, pero al traer vehículos en el costado izquierdo, muchos de ellos no pueden esquivarlas, por los que golpean llantas, rines, suspensiones, incluso algunos, pues tienen que hacer virajes intempestivos, lo que puede ocasionar un accidente de consecuencias mayores, y para colmo, pues la falta de iluminación en la zona también genera que estas se tornen más peligrosas aún. No conformes con eso, también bajo este puente, se encuentran otras excavaciones mal acordonadas, que prácticamente generan, pues, que los peatones arriesguen sus vidas, debido a que estas excavaciones, que de momento no se alcanza a apreciar, si son del CIAPA, si son de la Comisión Federal, o de alguna compañía de internet por cable, si están generando un riesgo latente a todas las personas que todos los días pasan por aquí, que utilizan el puente peatonal, y tienen que, así como usted ve en la imagen, arriesgar su vida por la oscuridad. Al caer una persona en estos socavones, o estas zanjas, o excavaciones, podría generarse un accidente de consecuencias mayores. Hacemos un atento llamado a las autoridades de Zapopan, para que vengan a darse una vueltita aquí para iluminar, acordonar y abanderar estas obras abandonadas, que se encuentra aquí sobre la avenida Vallarta, en el ingreso a Ciudad Granja. Para Tráfico ZMG, reportó Armando Villarreal. Tráfico ZMG, Periodismo Ciudadano. 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 Gracias.